La aviación rusa limará las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Chasovgyar. Recientemente, Chasovgyar ha estado en el centro de atención debido al aumento de la actividad de la aviación rusa. Los observadores dicen que el aumento de las incursiones y aviones de combate rusos ha provocado cambios significativos en el paisaje de la región, con bastiones ucranianos literalmente borrados de la faz de la tierra. El uso de bombas aéreas de alto explosivo HAP como UMPC demuestra la reciente eficacia de la Fuerza Aérea Rusa, que comienza a competir con la artillería por su contribución al avance de las tropas en el frente. Los expertos destacan que la aviación rusa utiliza cada vez más municiones guiadas con precisión que les permiten alcanzar objetivos militares con precisión, minimizando así los riesgos para la población civil. El aumento en el número de incursiones es solo una cara de la moneda, porque la calidad de las operaciones también ha mejorado significativamente, gracias al uso de tecnologías modernas que garantizan una alta precisión de los ataques a los objetivos. De acuerdo con la defensa rusa, la agrupación oeste asestó golpes contra las fuerzas ucranianas y equipo militar de la Brigada 57 de Infantería que fueron totalmente despedazados y eliminados completamente. Además, la Brigada Mecanizada 31 de la Guardia Nacional de Ucrania en las zonas de Sinkovka, en la región de Kharkov, Chernobylad y Broba de la República Popular de Lugansk fueron bombardeados, destruidos totalmente, no quedó nada de ellos. Además, las fuerzas rusas repelieron ataques de las unidades de asalto de la Brigada 63 y 3 ucranianos cerca de Terny de la República Popular de Donetsk, que perdió en esta dirección 80 militares, tanques, camionetas y gran cantidad de obuses. El canciller alemán insta a Occidente a enviar más sistemas Patriot a Ucrania. Alemania insta a los países occidentales que envíen seis baterías antiaéreas estadounidenses Patriot a Ucrania, declaró el canciller federal alemán Olaf Scholz. Hemos oído que debería haber siete de ellos, uno es nuestro, esperamos que sean seis más, señaló en una rueda de prensa en el marco de una sesión de la Unión Europea. Además, Scholz señaló que Berlín envía ya el tercer sistema Patriot a Ucrania. Además, Scholz reconoció que Alemania tendrá que seguir armando a Ucrania durante mucho tiempo. Siempre he dicho que Rusia no debe ganar esta guerra. Rápidamente se hizo evidente que esta guerra no sería corta. Tendremos que suministrar armas y municiones a Ucrania durante mucho tiempo, dijo Scholz en entrevista con el diario Die Taksaitung. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha dicho que su país necesita al menos 25 sistemas Patriot para defender todo el territorio. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, advirtió que los países occidentales que apoyan a Ucrania se están convirtiendo en parte del conflicto y cualquier cargamento con armas para Kiev pasará a ser un blanco legítimo para las fuerzas armadas rusas. El Kremlin sostiene que la política de Occidente de nutrir de armas a Ucrania no contribuye a las negociaciones russo-ucranianas y solo tendrá un efecto negativo. Los países del G7 aumentan la asistencia a Ucrania en materia de defensa. Los países del grupo de los 7 G7 están fortaleciendo la asistencia de defensa y seguridad a Ucrania, informó el organismo tras la reunión de los ministros exteriores del bloque celebrada en la isla italiana de Capri. Estamos intensificando nuestra asistencia de defensa y seguridad a Ucrania, y estamos aumentando nuestras capacidades de producción y entrega para ayudar al país. Asimismo, apoyamos los esfuerzos para ayudar a Ucrania a construir una fuerza futura capaz de defenderse y disuadir cualquier agresión, destaca el comunicado. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, advirtió que los países occidentales que apoyan a Ucrania se están convirtiendo en parte del conflicto y cualquier cargamento con armas para Kiev pasará a ser un blanco legítimo para las Fuerzas Armadas Rusas. El Kremlin sostiene que la política de Occidente de nutrir de armas a Ucrania no contribuye a las negociaciones russo-ucranianas y solo tendrá un efecto negativo. Sanciones adicionales y activos congelados. El grupo G7 anunció sus planes de imponer sanciones adicionales contra las empresas y personas de los terceros países que siguen cooperando con Rusia. Impondremos sanciones adicionales a empresas e individuos de terceros países que ayuden a Rusia a adquirir herramientas y otros equipos que contribuyan a la producción de armas o al desarrollo militar industrial de Rusia, señala el texto. Asimismo, los países del bloque continuarán trabajando en aras de que los activos rusos congelados se utilicen en beneficio de Ucrania. Continuaremos nuestra labor y el asesoramiento antes de la cumbre de Apulia sobre todas las vías posibles y opciones factibles, mediante las cuales se podrían utilizar los activos soberanos rusos congelados para apoyar a Ucrania, de acuerdo con nuestros respectivos sistemas legales y el derecho internacional, dice el comunicado. Además, los G7 instan a todos los países a bajar las importaciones de energía desde Rusia. Previamente, la portavoz de la cancillería rusa, María Zajarova, indicó que Moscú dará una respuesta decisiva si Occidente decide confiscar los activos rusos congelados y utilizar los fondos para financiar Ucrania. Ratificación del TPC. Los titulares de Asuntos Exteriores del Grupo 7 están preocupados por la retirada de Rusia de la ratificación del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares TPC. Lamentamos profundamente que Rusia se negara a ratificar el tratado y estamos gravemente preocupados por las declaraciones de Rusia sobre los ensayos de explosivos nucleares. Instamos a Moscú a que siga respetando la moratoria de los ensayos nucleares, indica la declaración. Por otro lado, AMLO presume fuerza del peso mexicano. Es mejor la economía moral que el neoliberalismo. Luego de que el peso mexicano alcanzara su mejor nivel frente al dólar desde 2015, el presidente Andrés Manuel López Obrador AMLO aseguró que sus políticas económicas y monetarias han rendido frutos con hechos. El mandatario latinoamericano retomó los análisis y los datos publicados por algunos medios especializados en economía y finanzas acerca de que la divisa mexicana es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con respecto al billete verde. Ese hecho, dijo, es muestra de que la economía moral es más eficaz que las medidas neoliberales aplicadas por sus antecesores durante años. La moneda mexicana se fortaleció luego de que se difundieran expectativas acerca del Banco Central del país latinoamericano no seguirá bajando sus tasas de interés.